Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Paraíso Prohibido de Rafael Cocoa y Tuflac Así que vamos a ver qué tal está esto Ya saben chicos, así que dos artistas peruanos al día Así que dejan en los comentarios qué más canciones de artistas peruanos quieres que resonemos Estamos pendientes Ya tú lo debiste Era el mundo como nunca lo viste Olvida lo que viviste, olvida lo que viviste Perro pesado Oye pero criminal El video la estoy captando ahorita Oye hay una buena producción, mira Si, también Me pierdo y no está bebida Solo queda alucinar Tengo prohibido el cielo Y volverlo a buscar Me duele recordar Claro que falleció, mira, ahí está yendo a él Lo pones como tenido la cuchura Lo pones como tenido la cuchura Lo pones como tenido la cuchura La cuchura Me gusta eso, como le he puesto los cachos y todo La producción está chévere Está fino Qué duro esta vaina No me esperaba esto No me esperaba como que esa vaina La historia, la interacción La cuestión Está criminal Me parece muy interesante Me enganchó Sí, yo también El video también Obviamente la canción Es buena y todo Pero el video Siento que le da un plus muy fuerte El verlos a ellos Entender lo que está pasando También en la historia de la canción Está demasiado criminal Ay, se metió en el papel Está claro Él es tú Está que lo mire así como No te vas ahí Alón, tú te vas a quedar acá Porque te quedas Qué duro Sí, yo también Todavía no existe Y yo jugué A su cielo ver su desnudar Aún extraño besarla y solo me olvidar Ella solo se fue y mató todo este amor Eres fruto prohibido y la llega a probar Estoy ya la mala es mi culpa Me ha dado mi debilidad Cuando va a acabar Estoy de nuevo en todas Estoy de extrañarte Porque no me escuchas Estoy de extrañarte Me jodan Es diferente, totalmente diferente Tú no esperas que va a entrar eso No, pero sí, sí Pero el sonido ese es como que lo mantiene misterioso Sabes, tenebroso Me vacila, me vacila Oye, loco, el video Me gustó, la idea, el concepto O sea, ya no va a regresarlo, ¿me entiendes? No, definitivamente no Oye, me gustó, me gustó bastante la historia El video, la canción estuvo chévere El que interactuaran los dos, no solamente en el video Sino en la canción, se respondieran y todo Eso está demasiado chévere Sí, sí, está chévere Perú en alta, me vaciló La idea del tema estuvo muy buena Me gustó, totalmente diferente y estuvo muy bueno Para qué Me sorprendió, no esperé un video así, estuvo acá Y lo mejor que terminó yendo, o sea, como, con el demon, con el demon No, está chévere, está chévere También, estaba que lo miraba con cara de que Si te ibas, te ibas a perder así Mejor te ibas con él Sí Seguimos en vivo Buena, buena